...con la ministra Magdalena Valerio. Aunque no fue una reunión nada fructífera, fueron, al menos es la coordinadora, es la reconocida como interlocutora. Esta coordinadora está sufriendo desde hace tiempo el bombardeo de algunos agentes externos, no voy a dar principalmente del... A ver, cualquier gobierno, cualquiera, ¿eh? Del signo que sea, no quiere movidas en la calle. Tratarán siempre de neutralizar o apaciguar las movidas. Nosotros debemos seguir, porque no hemos conseguido, no digo nada, pero casi nada, ¿eh? Casi nada. De momento, todo son palabras. Sabemos que hay partidos que están pujando por conseguir cosas de nuestra tabla reivindicativa. Los sindicatos están ahí también y están, la mayoría, callando. Hacen cosas, pero, como hemos dicho aquí, tenemos una tabla reivindicativa y es la que vamos a contrastar con políticos y con sindicatos. Yo creo que no tengo mucho más que decir, que vamos a seguir, en Maracaldo seguiremos lunes a lunes, 3 de septiembre nos volveremos a ver aquí y ahora vamos a leer el comunicado que nos ha pasado, la portavocía de la coordinadora estatal, en la que aclara cuál es su postura respecto a nuestra lucha y a nuestra movilización. Lo vamos a leer a tres voces para que resulte más entretenido.